Los sordos también cantan, por eso este viernes y sábado a las 6 de la tarde, 23 de ellos concursarán en el campus Guadalajara del TEC de Monterrey. Ahorita estamos viendo los ensayos del primer festival de la canción en lengua de señas. El fin de este es dar a conocer la cultura de los sordos y sobre todo también saber que los sordos se expresan a través de las manos, sus canciones y a través de los bailes y las expresiones. Este festival es para el día 15 y 16 de junio a partir de las 6 de la tarde. Gracias. La actividad fue organizada por Educación Incluyente AC. El mejor cantante con señas ganará 10 mil pesos. Gracias.